Hola tuvegras, polinesios, aquí Vista, es el nuevo proyecto de Ori hoy estamos de vuelta ya en nuestro siguiente episodio del día que al fin pude abrir este lugar donde estamos ahora este lugar de acá una técnica muy peculiar por ejemplo, si ustedes ven de la pared de acá imagínense que está la muralla por acá yo voy a buscar al personaje principal, a este de este lugar, lo busco, ven acá tú, titán y cuando está la pared te saco la pared y... no tiene que ir por allá, tiene que ir por el otro lado para que el choque con la pared y se rompa este lugar a ver si lo hayan cachado o no si le dije lleno o no, o lo dije mal ah mira, hablando de personas gente no hay mil白las estoy fabulro de la pared ¿no? si te lo viven no 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 noEstas A la agüita, bata Buena, buena, entonces debe ser el crack para la segunda misión y aquí algo, no sé si algo no sé si habrá algo por ahí Vaya Por acá, ¿qué hay que hacer? Perdón, ya que hay que ir en una escena rápida Por abajo o arriba? Por abajo Sinceramente por abajo ¡Solta! Uh, coño Semilla misteriosa Contraste un nuevo objetivo de misión Luya Tal vez alguien conozca el tipo de semilla al que pertenece Yo voy relajadamente Mierda La titán Me está molestando un poco A ver, a ver Gilipollas Aquí hay un pobrito ahí, ah Me mata, me mata Me mata Me mata, me mata Mucho Me mata, después Me mata, me mata Juegos al cien por ciento Aquí ve la WTF No entiendo lo que hay que hacer No te doy No te doy O si me mata Que quede que haga Me mata Ehh Que injusticia más rata Ah pues Si vuelvo Para que esto me Me de la misión o lo hacen subir para arriba O lo hacen subir para arriba Pero como Me chica Subo arriba A ver A ver por acá No se me ocurre que hacer No tengo No tengo cabeza para pensar Que hacer Me da rabia Me da rabia Me da mucha rabia No tengo Puedo planear Puedo planear Puedo planear Puedo planear Un momento Un momento Un momento ¿Y por acá? No, si vengo por acá... ¡Ahhh! Tengo una idea Tengo una idea Por favor sígame Por favor aguanta Por favor aguanta Por favor aguanta Por favor aguanta Y se lo come el hijo de perra Perdón, perdón Este hijo de perra me salió del alma Toma Para que te jodas Sucia rata Vale Vale Esto aquí Vale, tengo la idea Tengo la idea ya Todo el mundo acá ¿En qué momento va a ser este monstruo en mi puta cara? ¿Puedes morir? ¿Puedes morir? Por favor Gracias Pero muchas gracias Muchas gracias Tritan Y ahora ya que te he cubierto eso Joder tío, no puede ser A veces se me sale lo español de una No sé cómo No Si soy chileno No soy español Espale 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 Poh Nunca he visto algo tan lento para subir A ver Opa Opa La torre está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver dónde estamos Estamos cerca ya Esto huele ya Queremos que ir por acá Efectivamente compañero Gracias Compañero Gracias Ahí pasa por Mira Para arriba Y pum Por abajo tú Gracias A ver todo eso Los libramos de algo Y eso lo necesito yo ahora mismo Así que Tú ven acá Compañito Gracias Un poco más fuerte Un poco más fuerte Un poco más fuerte Un poco más fuerte Compañero Buenísima Epa No Ya querías Se cerró Vale Aquí está cerrado Vale Aquí está cerrado Y no voy a dejar Menudo hijo de Dime Dime que a favor que resulta Dime que a favor resulté No resultó la mierda Qué asco Vale 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 Tengo que empujarlo Para arriba Tengo que ir Lo hesi Ale Tengo que ir ¿Nos puedo? No hago Vamos a hacer esto Voz ¿Vos? A ver Creo que hay más Para la izquierda Ok, si no puedo Hay más para la izquierda Primero para la izquierda, fíjense Tengo que traerlo más para la izquierda porque No, tengo que estar en el aire Bien, tengo que estar en el aire ¿Vamos? Efectivamente, chiquillos Logrado Que no te maten, que no te maten, por favor Que no te maten Vamos, rota Y queda el último, ¿cierto? Que es este Puedo subir arriba, pero... Quiero ver ese lugar Así que vamos para allá ahora Vamos para allá ahora, dije Gracias Y ahora Las cuatro piedras para colocar para entrar a este lugar Si estoy hablando, si estoy hablando Pensaba que lo estaba hablando Y ahora Nuevo árbol Para abrir Así que vamos para allá Al saber luz Pum Desliz acuático Has aprendido nueva habilidad Presiona el revés para bajo el agua Para atrizarte hacia delante O cerca de una superficie Para lanzarte al aire A ver Ah, mierda Está buena Está buena Ah, para este Para esto Oh, espectacular Verragadísimo Ah, el cromento Oh, que hermoso Bueno, ten cuidado Ten cuidado No mataste así Pero vai Vai muy veloz No, me gustó Bueno, pegué Mientras salto silencio A ver Cómo subo para arriba Eh, me está costando ya Por favor Subo para arriba No cuesta nada Hijo mío Ah, tengo que hacer doble salto Cierto, doble salto A ver Ya, me está molestando ya Por favor Me está molestando Me está molestando Me está molestando Me está molestando Ah, te sigo Te sigo Arriba Oh, miro Miro Obviamente miro Que así Que es esta locura Puede ser esto No Es uno más Uno más Mira Si quieres hacer esta locura Enriquece esto Fuck Qué corto Mira No Está cerca Está cerca Ah Mira bien Vamos Arriba O para el otro lado Qué imbécil Sí, imbécil Por favor Ahí Quieto Arriba Me voy a tapar Bueno Eh, que vas a ir No intento Pego 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 Santo Triple Pogón A ver Pega Esta Obuja No, no, no Mira, mira Pega Esta Obuja Dije Pega Esta Obuja Por Dios Hasta que me aburrí No hay nada arriba Chao Por favor Que no hay nada arriba Por favor Te lo suplico Que no hay para allá No Aquí Pueden ser una carrera O cuya cosa No me interesa Mucho Joder Tío En serio No puedo alcanzar Esta cosa Por acá Por acá Ya Eh, no te matis Por favor Gilipollas Por acá Por acá Subo Y me da Este Puto Solo Dispara ¿Qué estoy diciendo? Eso Quiero Disparar Por Dios Me estresó We ¿En qué momento Pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No entiendo No entiendo ¿Qué pasa ahí? No entiendo Salta ahí Me molesta Eh, ¿puedo avanzar? ¿O puedo avanzar por acá? La verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Me mato Eh Te mates, no te mates Gracias Gracias señor Gracias señor Oh Uff Otra, nada weyas, aquí tenía que hacer esto Ah, verdad, pues esto La blanca la activo Vale, vale Vale, esto, ¿tú quieres? La blanca no sube Vale, vale, tengo que bajar por acá Listo, chao, lo tengo Solamente hay que hacer de energía, listo Tengo liberado la parte, ahora hay que bajar Tengo que bajar por abajo, ya la silla Y ahora tengo ya el lugar, tengo que bajar por abajo Bajo, deja de bajar Ya sea rata, deja de bajar Deja de bajar Deja de... ¿Me matan su normal? ¿Me matan su normal? ¿Me matan su normal? No lo tengo que bajar por aquí, pero no puedo bajar por aquí No puedo bajar por acá, porque está cerrado Este lugar está cerrado No me dejan lanzar Así que tengo que seguir por arriba La verdad que tengo el tiempo de ahora Pega el monstruo que es ese Pueden lanzarme abajo ¡Nopa! Titán ¿Qué pasa acá? No entiendo Ahora veo todo más grande ahora Bueno, me salvé porque me comieron las mejas Chiquillos, estamos llegando ya al final de este episodio Las mejas de mierda estas De nuevo me están comiendo Voy a recuperar vida Y creo que no estoy todavía No estoy todavía, ¿verdad? No estoy Voy a guardar el juego Lavado Lavado también Quieto, 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 quieto Estoy volviendo de loco No entendí, me perdí Ya voy a hacer esto relajadamente Tranquilo Tengo que subir Relajadamente Relajadamente Relajado Relax ¿Vamos por la izquierda un bien o no? Vamos por acá mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un Moki? ¿Cuándo van con Guluk? ¡Rápido! ¿Qué pasa con Guluk? ¡Chico, Guluk! ¡Luego acelerar! ¿Ya? ¡Fuck! ¡Se lo comió! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡La pared! ¡Uh! ¡No! Hay que ser rápido ¡Se viene, se viene! Se viene buena, se viene buena esta hoja, vamos a pegar Espada arriba, espada arriba Ese inútil me quedé pegado arriba Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Vamos! Las manos, las manos, las manos, hay que jugar con las manos No hay que ir pegado, no hay que ir pegado ¡Corre, corre! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Le pegan, le pegan! ¡Vale! ¡Me se ocupa! Me hacen... ¡Me hizo mierda! Sinceramente, me hizo mierda ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡El gancho! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me pega, me pega, me pega! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ehhhh! Vida Vale, vida Tengo más Me vale Me hace ocupar Me hace ocupar Me hace ocupar Me hace ocupar Me hace limpiar Vamos, estoy concentrado Estos sonidos Me atacan, me atacan, me atacan Me atacan, me atacan Me atacan, me atacan ¿Cómo me da tanto, por favor? ¿Cómo me da tanto? ¿En serio? Ah, que rabia Me da 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 rabia No 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 Que quita mala lanza Ehh Debe gustar la lanza, si o si Que quita mala lanza Si, quita mala lanza Quita mucho mala lanza No me queda poder No me queda poder No me queda poder ¿Qué hago? ¿Uso el arco? A ver, fuera esto, fuera esto Fuera esto, arco Bueno, este le genera tu vida y este con arco Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me mata Vale, no O sea que Se quita el ataque No, a ver, quemaate, quemaate, quemaate Que madre Tengo que ser más preciso El arco y esto Vale, vale, vale 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 Vale, 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 vale No, 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 me voy a quitar Vale Vale, vale, no, no, no Estoy bien, estoy bien ¿Quién me mató? Por Dios, yo soy grata inmundo Esto no es mal Sal de ahí, sal de ahí Te alejo No te deje, no te deje No te deje, no te deje ¿Qué pasa? No te deje No te deje No te deje Upa, papito ¿En serio? Upa Qué arco de juego Mira, justo a mí Con su puta lengua No te creo No te deje No te deje No te deje ¿Por qué? Me da rayo Mono culiao Es que voy a cigar a todo Debo Debo Toma 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 ¿Por qué me taca? Toma 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 Y me da con la mano No puedo quedarme parado No puedo quedarme parado En ningún segundo No puedo quedarme parado Y me da con estas cosas Mátame 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 No, mátame 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 Mira, mira Mira, mira Mira, mira, está con la mano Mira, mira, está con la mano Mira Mira No, no Mátame 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 No creo Yo Ah Hoco ya Quiero Oso Bueno Ah 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 Ah, que rabia me da este juego, cuidado Todo sale Ah, mano asquerosa, sal de ahí Mano inútil Mátame, 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 no, mátame Mátame Ya, feliz Tomalo, tomalo, tomalo Las manos, las manitas, las manitas, las manitas, hijo de puta Mátame, mátame, mátame No, que hice, que hice La mano, la manita, la manita, la manita, la manita A ver, la manita, la manita Nada con la manita, nada con la manita Hijo de puta Cuidado con la manita ahora, son normales Toma Toma Salta vos, son normales Aaaaah A que momento me iba con la puta lengua weon Vamos Y mirad a la primera Y mirad a la segunda Andate a la mierda Andate a la mierda Andate a la mierda Mátame 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 Mátame, gracias No, no he hablado de desafío Por el abandono de oro Ahhhhhhhh ¡Ah! ¡Ah! ¿Con quién era que tienen que haber los poderes? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, pero me tiene que salir, me tiene que salir esa idea Me tiene que salir esa idea ¿Con quién era con los poderes? ¿Con quién era? ¿Era con el mono feo este? ¿O que era con el mago? Lo siento chiquillo Me da tanta raya, me da tanta raya, me da tanta raya que tengo la idea acumulada A ver, voy a pelear A ver, voy a, voy a, voy a hacer lo que pueda A ver, a ver, a ver, necesito esto, esto Eh, disparo rápido Disparo 25% Eh... Ya, eh... 50% de daño Disparo blanco y golpeo a un enemigo cercano Este fuera El salto triple, fuera Pienso colocar este Más con este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que pido así? ¿Qué está siempre siendo un número de olivos things interacta desde antes de quien comes a духовistas a evitar? ¿Vale, vale, vale, sí, sí, si, ¿sí? ¿Vale? Este fuera con este Este fuera con este Vale, ahora Si está este mono Creo que el mono me da los poderes O el otro O el mago Ven mejor Vale, vale La mejora Tengo Oh, me queda más No tengo para más De fragmentos Ven mejora Ven mejora Y hago esto No, que es inútil No, no, lo saci, déjalo, 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 déjalo Perdonen por el cabrero que tengo Me da tanta raya Me da Me da Me da Esta diarrea Así que Nada, chiquillos Me da Dejad un gran like Comentarse